Nunca había visto esto, un aguacate sin semilla o con un hueco en el lugar de la semilla. Realmente viene lo que es como un recubrimiento de la semilla, pero... Y hay una cosa negra en el interior, que es esto, lo cual sería como la semilla, pero normalmente la semilla del aguacate es como un hueso redondo, pero en este caso aparece esta cosa. ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué?